Solo puedo darte las gracias de verdad. Por fin podré cumplir mi sueño. Eres una de las muchas razones por las que hoy estoy aquí. Es la primera vez que te veo por la clínica y en un plis-plas he resuelto todos mis problemas. Sé que estás ayudando a muchas personas. Y son detalles como este los que consiguen nuevas sonrisas. Como la mía. Ahora podrás financiar tu tratamiento hasta en 36 meses sin intereses.